¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches a todos nuestros amigos que se están conectando, que están presentes en esta transmisión. De verdad es grato y especial el poder estar con todos ustedes a través de las redes sociales de Aceros Arequipa, la seguridad de un fierrazo. Reciban un caluroso y fraterno abrazo virtual de parte de todos sus amigos de Aceros Arequipa. Para todas las personas que se están conectando, que nos están viendo, muchísimas gracias por estar aquí presentes, les mando saludos, ¿Cómo están? Nos están viendo de diferentes partes, solamente de Perú, sino también de Bolivia, Colombia, así que muchísimas gracias por estar aquí. Dentro de las mejoras constantes que estamos ejecutando es la realización de un sorteo para todas las personas que nos acompañan en la transmisión, así como lo escuchamos. Vamos a tener un sorteo, pero lo que les puedo adelantar es que vayan pasando la voz que ya iniciamos. Y algo muy importante, no se olviden de compartir esta transmisión para que pueda llegar más a más personas y así poder estar presente en esta capacitación virtual. Así que ya saben, ¿Qué es lo que tienen que hacer? ¿Estás en la lacto o estás en celular? Comparte esta transmisión. Y también es importante no dejar de inscribirse. Así que inscríbanse porque al finalizar nosotros tenemos algo para ustedes que es la Academia del Acero, donde después de cada capacitación podrás acceder a ella. Realizar tu evaluación de la capacitación y automáticamente en línea poder descargar tu certificado. Esto es al final de la capacitación, así que no te olvides de inscribirte. Como siempre, recuerda que este es un espacio digital creado por Acero Zarequipa para dar conferencias técnicas y sobre todo consejos productivos que te serán de mucha utilidad en tus trabajos y reforzar tus conocimientos y así poder construir viviendas seguras. Estimados amigos, hoy nuestro capacitador es el ingeniero Willing Alexander Zabaleta y expondrá el tema Acero en Vigas, Costo Unitario y Presupuesto. Así que a todas las personas que nos están viendo, nos están mandando saludos desde Tagna, desde Chincha, muchísimas gracias. Franco Martín desde Huacho, hola, ¿cómo estás? Que te estás conectando. Jimmy Kevin también nos manda saludos. Freddy Ríos, ¿cómo estás? Nos ven desde ahí y muchísimas gracias por estar, por conectarse. Nos ven también desde Lima, así que gracias por estar presentes en esta transmisión. Desde Quillabamba también nos están viendo, también desde Cajamarca, desde Chiclayo, desde Huano, con un saludo también fraterno. Aquí un abrazo virtual a todas las personas que se están conectando. Antes de iniciar, solo quiero recordarles que la idea de este espacio es que todos podamos compartir experiencias y aprender. Para eso, debemos tener una comunicación fluida, ordenada, pero sobre todo, respetuosa a través de los comentarios. Eso es muy importante. Así que queremos mencionarles que durante el desarrollo de la charla, por ahí, si nace alguna duda, tienen alguna pregunta, quieren hacerle una consulta a nuestro expositor, no se preocupen, dejen su pregunta en los comentarios, que durante la misma charla, durante la misma capacitación virtual, podemos conversar con el expositor. Puedo yo darle esta pregunta para que nuestro expositor nos responda con confianza. Así que ya saben, pueden dejar sus preguntas a través de los comentarios del Facebook. Recuerda que también entregaremos un certificado virtual para quienes aprueben un breve cuestionario, por eso tienen que estar muy atentos a toda la capacitación. Entonces, ahora sí, ahí están, nos siguen llegando los saludos desde Piura, desde Cusco, ahí está, desde Tarapoto, muchísimas gracias a todas las personas, desde Bolivia, desde Huacho, desde Puno, gracias por conectarse. No se olviden, como les dije al inicio, inscribirse y compartir esta transmisión, para que puedan llegar a más personas y se enteren de lo que está haciendo hacer, usar equipa y poder así capacitarse. Entonces, compartan esta transmisión, no se olviden de inscribirse y, como les dije al inicio, no se olviden que tienen que quedarse hasta finalizar la capacitación para poder ser parte del sorteo. Ahora sí, los dejamos con nuestro amigo, el ingeniero Willy Alexander Zabaleta, le mandamos aquí unas palmas virtuales, Willy Zabaleta, muchísimas gracias por estar aquí, por conectarse a esta capacitación. ¿Cómo estás? Gracias, muy bien, gracias por los saludos, un gusto de saludarles a todos ustedes que están en línea, toda la gente del Perú, la gente del exterior, ¿no? A los que están aquí en este momento con ganas de aprender, pues, encantado de estar con ustedes. Willy, creo que tu cámara está apagada. No, no, no está, no está. ¿Me escuchan bien? No, sí, te escuchamos, te escuchamos perfectamente. Solamente que me sale como la cámara apagada. No, yo, está, está prendida, está prendida y está el foquito activado. Ah, ok, ahí está. Entonces, en breve momento seguro se, se activa la cámara. No, sí, todas las personas ya están expectantes, atentos a esta capacitación y entonces, Willy, tú mismo eres dentro de esta misma capacitación porque nos siguen saludando desde San Clemente, Pisco, desde Amazonas, desde Puente Piedra, nos siguen saludando y siguen atentos, siguen los saludos desde Bolivia, Huancayo, desde Pisco, siguen llegando los diferentes saludos desde Cusco, muchas bendiciones, muchísimas gracias, Julio. Recordarles, mientras un poco tenemos este espacio técnico, recordarles a todas las personas que se están conectando, que están viendo esta transmisión, como les dije al inicio, no se olviden de inscribirse. En primer momento va a aparecer un link de inscripción y también como les comenté al inicio, que nosotros finalizando esta capacitación, por eso es muy importante quedarse hasta el final de la capacitación, vamos a tener un sorteo. Entonces, eso es lo que les puedo ir adelantando. Entonces, quédense hasta finalizar la capacitación para que puedan acceder a este sorteo y también para que puedan tener su servicio virtual. ¿Listo? Entonces, a todas las personas que están ahí. Ya, perfecto. ¿Me pueden ahora, me pueden ver? Todavía no, Willy. Todavía no te podemos ver. ¿Me pueden ver? Es decir, yo todavía no te veo y creo que en la transmisión sí, todavía no te podemos ver. Ya, un segundo, un segundo. Sí, sí, no te preocupes, no te preocupes. Mientras estamos aquí, muchísimas gracias. Ahí está, desde Arequipa, desde Pucalpa. Y en los comentarios destacados, ustedes pueden acceder, ahí está el link, está apareciendo en los comentarios destacados, ahí pueden acceder al link de inscripción, así que recuerden que es importante inscribirse para que ustedes puedan ser parte finalizando de la Academia del Acero, donde pueden recibir este certificado virtual, así que tienen que estar muy atentos a toda la capacitación. Y, como les dije al inicio, compartan esa transmisión. Ya, ahora creo que he conectado, y ahora. Eh, todavía no, todavía no. Este, todavía no. Eh, me parece, ya, ahora sí, ¿no? Ahora sí, ahí está, la magia. Ya está, perfecto. Listo, muy bien. Comenzamos. Comenzamos con fuerza. Entonces, a todas las personas que están ahí, ya saben, compartan esta transmisión para que no se pierdan esta gran capacitación. Ahora sí, Willy, eh, Zabaleta, te dejamos con todos nuestros amigos que están expectantes para recibir esta capacitación. Bueno, perfecto. Eh, en este momento vamos a hablar sobre aceros en vigas. Recordarles que la clase pasada hablamos sobre metrados y también de vigas. Metrados también hablamos de aceros. En esta ocasión vamos a hablar de presupuesto y costo unitario, ¿no? Es un tema, eh, que vamos a abarcarlo en este cortito tiempo que nos da Aceros Arequipa, pero lo trataba de hacer bien sencillo para que todo el mundo pueda entenderlo, ¿no? Todos los que están presentes. Comenzamos. Pues, este, esta agenda del día de hoy vamos a hablar sobre el análisis de precios unitarios, que es una partida, el presupuesto en sí de acero en vigas y un esquema de presupuesto que se entrega, ¿no? Y ahora en la actualidad utilizando un software, otra perspectiva de cómo podemos automatizar estos procesos, ¿no? De manera automática. Quiero comenzar el tema de análisis de precios unitarios con, con este tema, ¿no? Presentándoles este presupuesto. ¿Por qué? Porque nosotros bien sabemos que ya la clase pasada hemos hablado sobre metrados, ¿no? En esta ocasión de aceros, en esta ocasión de aceros, y pues, este, y nosotros ya teniendo los metrados, le vamos a, le vamos a colocar un presupuesto, un presupuesto, ¿no? Pero este presupuesto que nosotros le colocamos a cada actividad, ya sea encofrado, ya sea concreto, por ejemplo, acá hay cerco de malla, este, este presupuesto que nosotros le ponemos acá, este precio unitario que nosotros le colocamos, nosotros tenemos que justificarlo, decirle al cliente de dónde sale este precio, no es porque a mí se me ocurre y le pongo, que en muchas ocasiones, esto sí se da, se da, pero, por ejemplo, yo trabajo en una, en una obra ya de manera formal para el Estado, para una obra privada, yo presento este presupuesto y presento mi análisis de precios unitarios, ¿por qué? De repente, yo estoy haciendo columnas y quiero hacer más columnas, me dice el cliente, bueno, muy bien, este, hay una ampliación y quiero que hagas más columnas, envíame tu presupuesto modificado, y yo, a este precio yo no le puedo cambiar y decirle, sí lo puedo cambiar, pero no le puedo decir, ya no te va a costar 298 soles, te va a costar 320 y si quieres, no es así, posiblemente que te diga perfecto, pero justifícame, justifícame por qué cuesta este precio, entonces, para justificar este precio, nosotros haremos un análisis de precios unitarios, para justificar cualquier precio que tenemos acá, para justificar este presupuesto, este precio al cliente, vamos a hacer un análisis de precios unitarios, perfecto, esa es la idea de esta noche, justificar estos precios, ver de dónde sale, ¿no? Eso es lo que vamos a hacer en este cortito tiempo, esa es la idea, ya tenemos la idea de que vamos a justificar este, vamos a buscar el por qué cuesta esto, eso es, comenzamos, ya, bueno, ya hemos hablado, estamos hablando de la finalidad de esta actividad, pues, vamos a trabajar nosotros con aceros en vigas, nos olvidamos de las columnas, nos olvidamos, incluso hasta del concreto de la viga, nos olvidamos, del encofrado, también nos olvidamos esta noche, vamos a hablar de acero en vigas, como está en la imagen, pero para nosotros, poder hacer un análisis de precios unitarios, o análisis de costos, que también lo van a escuchar, que no quiere decir que es un desglose detallado, como les acabo de decir, de una unidad, en este caso de esta viga, es un desglose, nosotros vamos a desglosarlo, en esta noche, en tres partes, vamos a separar, que son los materiales, los manos, la mano de obra, maquinaria y equipo, que se necesita para hacer, para instalar, por ejemplo, este acero en vigas, necesitamos materiales, claro, necesitamos el fierro, necesitamos el alambre, no, necesitamos mano de obra, por supuesto, no se va a ser solo, no se va a colocar solo el fierro, necesitamos un operario, necesitamos un peón, no, en maquinaria, necesitamos, por ejemplo, no vamos a traer un, como un tractor, como dice en la imagen, en esta ocasión, por el, posiblemente sea una cizalla eléctrica, una dobladora de estribos, una maquinaria, no, entonces, por eso he puesto esta imagen para que ustedes tengan, se digan, no, no solamente es este tipo de maquinaria, sino también maquinarias manuales, maquinarias eléctricas, una amoladora, una cortadora, ¿no?, para cortar el fierro, eso también se considera, pero está dentro de maquinaria y o equipo, ¿no? Eso hay que tenerlo en cuenta. Teniendo esta idea de utilizar, que vamos a utilizar materiales, mano de obra y equipo, pues, este, les voy a presentar esta, este pequeño documento, donde acá podemos ver un análisis de precios unitarios, pero no se asusten, no se asusten de este, de este documento, porque a veces tiene un montón de números y nosotros decimos, pucha, ¿pero qué significa esto? Pues nosotros nos olvidamos de esto, hacemos la idea que no existe esto, ¿no?, y trabajamos solamente y tampoco hacemos la idea de que existe esto. De hecho, lo necesitaremos para otras cosas en algún momento, ¿sí?, pero por ahora no. Vamos a considerar solamente las actividades, como les dije, mano de obra, materiales, a ver, equipos, materiales y mano de obra. Asimismo, vamos a trabajar también para hacer un análisis, vamos a, vamos a ver qué es una cuadrilla, la cantidad y el precio. Miren, nosotros vamos a necesitar el precio de los materiales, vamos a tener que tener a la mano el precio de la mano de obra y vamos a tener que tener a la mano el precio de los equipos. La cantidad de personas que vamos a utilizar para hacer este, para, para colocar de repente, en este caso es concreto, en este caso es concreto, pero ahorita voy a, vamos a continuar. Para colocar concreto, pues voy a necesitar una cierta cantidad, una cierta cuadrilla, cantidad de personas, ¿no? También existe análisis de precios unitarios de encofrado, de encofrado en vigas, no solamente concreto, pues nosotros llamamos a la concretera, trae el concreto, se cobra, en este caso es por metro cúbico, el encofrado por metro cuadrado, pero el acero que vamos a trabajar hoy día es por kilos, ¿no? Este es el esquema, les he presentado, o les estoy presentando tres esquemas que se utilizan en obra, tres esquemas, análisis de precios unitarios de concreto, de encofrado y de acero. Existe más análisis, sí, pero estos son los principales con los que podemos nosotros trabajar y presupuestar, ¿no? Vamos a continuar. ¿Qué es una partida? Una partida es una actividad o tarea que se realiza en obra, por ejemplo, en este caso, nosotros vamos a hablar acero corrugado. Ya les ya les he explicado hace un momento, concreto, encofrado y en esta ocasión acero corrugado. Perfecto, simple, acero corrugado, ya está. Nosotros necesitamos saber, para hacer este análisis de precios unitarios, nosotros sabemos que en obra se trabaja ocho horas. El rendimiento nosotros necesitamos saberlo, este punto es importante. ¿Cuánto rinden las personas para realizar la colocación de fierro? De repente, acá dice doscientos cincuenta kilos por día. Dirán ustedes, ingeniero, yo hago quinientos kilos, pues perfecto, haces quinientos kilos y muy bien, estás haciendo de repente de más, pero normalmente esto ya está en un rango, estudiado en un rango de doscientos cincuenta kilos, que tienes que cumplir al día. No puede ser que hoy día hagas, por ejemplo, cincuenta kilos, mañana setenta kilos, pasado cuatrocientos kilos, no. Entonces nos dice, este esquema, este ya, este estudio que tienes que tener en tu cuadrilla, en tu cuadrilla que lo conforma un operario, un ayudante o dos ayudantes, que estas personas tienen que realizar doscientos cincuenta kilos por día, ya doscientos cincuenta kilos por día. Como les dije, la mano de obra ya sabemos, va a entrar los materiales y los equipos. Asimismo, el precio y la cantidad, la cantidad, ¿no? De la cuadrilla, vamos a hablar. Para sacar este, para hacer este, este cuadrito, nosotros, acá tenemos un, un punto importante que se llama cantidad. Esta, esta, esta columnita cantidad. Pero nosotros esta columnita de cantidad lo vamos a sacar con esta formulita. Cantidad. La cuadrilla, ahorita les enseño cómo se calcula, cómo se hace. El precio, nosotros vamos a la ferretería y le decimos el precio de, perdón, el, del acero. O, acá está. El precio del alambre, acá está. La mano de obra, ¿cuánto le coloco? Pues hay unos, hay ya unos, este, unas revistas, unos formularios donde indican cuánto está ganando un operario. Ahora les muestro, ahora les muestro cuánto está ganando un operario por hora, por día, ¿no? Este, este, este precio cambia todos los años, ¿no? Es un precio que lo, lo coordina Capeco con la Federación de Trabajadores de Construcción, pues, ¿no? Teniendo todo eso, pues, ya, ya les expliqué que necesitamos, repito, los materiales, el precio de los materiales, el precio de la mano de obra, el precio del equipo y el rendimiento, que acá podemos ver. Con eso nos sale la, el cuadrito. Con eso ya nosotros tenemos nuestro análisis de precios unitarios. Mírenme, uno, dos, tres, cuatro elementos hasta el momento para hacer nuestra tablita de análisis de precios unitarios que nos salga el precio de cuánto vamos a cobrar nosotros, de cuánto vamos a cobrar. Ese es un análisis de precios unitarios. Pues, les dije que nosotros necesitamos el costo de mano de obra para hacer el análisis de precios unitarios. Nosotros, yo esto, lo he bajado de internet del 2022, acá dice vigente, el primero de enero del 2022, mírenme. Yo lo he bajado de internet y busco acá, mírenme lo que dice acá, el precio. De horas hombre, por hora, HH es horas hombre. ¿Cuánto gana el operario? Veinticuatro soles la hora. ¿Cuánto gana el oficial? Diecinueve soles la hora. ¿Cuánto gana el peón? Diecisiete soles la hora. ¿Correcto? Entonces, ¿por qué? Porque acá, acá es horas hombre, yo tengo que ponerle en horas. ¿Cuánto gana por hora? El precio de los materiales también lo he sacado de una revista donde donde muestran metrados, presupuestos, yo busco, pues miren, acá están las barras de seis milímetros, de tres octavos, de media, y acá están los precios, mírenme. Treinta y siete soles, veintitrés soles, nueve soles, el alambre, el kilo, veinticinco kilos, el rollo, está ciento cincuenta y nueve soles. Si yo no tengo esta tablita, pues voy a la ferretería, voy a la ferretería y pido el presupuesto, cuánto me cuesta por kilo de alambre, lavaría cuánto me cuesta, ¿no? Y saco mi presupuesto, ¿no? Entonces, teniendo esto, pues ya, yo ya tengo todos los, yo ya tengo todos los, digamos, lo que necesitamos para realizar nuestro análisis de precios unitarios. Ya en esta ocasión vamos a comenzar, por ejemplo, ¿qué más necesito? A ver, necesito también la cuadrilla, necesito una cuadrilla, pero este valor es de dónde me sale uno, uno, cero punto cinco, ¿no? De dónde me sale este, esta cantidad. Pues recordarles, vuelvo a repetir que esta cantidad sale de esta formulita, ¿no? De esta formulita. Acá está la cantidad, acá está la cantidad y coloco acá. Ahorita lo vemos cómo, cómo se realiza. Ya tenemos el precio de los manos de obra, precio de materiales, pues voy a ver cómo, cómo elabor o cómo, cómo pongo una cuadrilla para realizar esa actividad, pues, ¿no? Cómo es que yo organizo mi equipo, incluso esto sirve para ver cuánto personal vamos a necesitar para una obra, ¿no? Entonces, pero en esta ocasión yo solamente quiero para mi análisis de precios unitarios. Está, nos dice que acá el rendimiento es doscientos cincuenta kilos por día. Ese es el rendimiento, ¿no? Esto no lo digo yo, esto ya es en base a experiencias, a lo que ya está, digamos, no tan normado, pero es en base a lo que ya está generalizado, ¿no? Por las constructoras. Doscientos cincuenta kilos por día. Puedes hacer más y perfecto, perfecto, puedes hacer más, pero menos de doscientos cincuenta, doscientos kilos podrías hacer, pero son otras condiciones. Estos doscientos cincuenta tienes que realizarlo en ocho horas y doscientos cincuenta entre ocho nos da que nosotros hacemos treinta y un kilos por hora. Tenemos que realizar sí o sí treinta y un kilos por hora para que cerrando el día, terminando, ya nosotros completamos los doscientos cincuenta kilos, ¿no? Treinta kilos por hora, nos dice. Y yo en esta ocasión yo considero que para mi cuadrilla, que consta de un operario y de un ayudante, o peón, pues con estas dos personas yo realizo, le digo, pues no, ya bueno, yo me digo ya, yo con esta, con esto, con estas dos personas yo cumplo estos doscientos cincuenta kilos por día. Pues perfecto, con estas dos, un operario y un ayudante. Los dos van a ser cincuenta por ciento de actividad. El rendimiento, que es treinta y un kilos, treinta y un kilos, punto veinticinco por hora, ¿no? ¿Cuánto es lo que rinde el operario? Cincuenta por ciento. Multiplico treinta y uno punto veinticinco por cincuenta por ciento y pues ya tengo el rendimiento de quince kilos por hora del operario. ¿Ven? Yo ya tengo el rendimiento de quince kilos por hora del operario. El ayudante, lo mismo, igualito. Treinta y uno punto veinticinco kilos tiene que él rendir por hora. ¿Cuánto es su incidencia? El cincuenta por ciento. Multiplicamos, ya tiene su rendimiento de quince punto seis, dos, cinco, quince kilos por hora, que también tiene que sí o sí cumplir los quince kilos para que entre los dos ya lleguen a cumplir los treinta kilos, ¿no? En este caso, los dos tienen que realizar quince kilos cada uno para cumplir esta meta. Y ya, ¿se puede? Perfecto, sí se puede. Muy bien. Entonces, como ya se ve, ya se entiende que sí se puede con estas dos personas cumplir la meta de doscientos cincuenta kilos, mi cuadrilla va a ser un operario y un ayudante. Perfecto, yo ya analicé, yo ya hablé con el maestro, hablé con el ayudante, y entre los dos hemos quedado que sí podemos cumplir entre los dos personas los doscientos cincuenta kilos. Quedamos. Bien, Juan, Carlos, ¿puedes cumplir los doscientos cincuenta kilos entre los dos? Sí, perfecto, se puede. Entonces, mi cuadrilla de trabajo va a ser un operario y un ayudante. Esa es una cuadrilla, ¿se entendió? Miren, esa es una cuadrilla, que con un operario y un ayudante, yo ya puedo cumplir los doscientos cincuenta kilos. Ya lo, ya lo he calculado acá de esta manera, y pues, yo ya tengo un operario y un ayudante, ¿no? Un operario y un ayudante. En esta ocasión, ¿no? Miren, yo acá coloco en mi cuadrilla un operario y un ayudante. ¿Se dan cuenta? ¿No? Empezamos a colocar los valores. Vamos a colocar los valores. Un operario, un ayudante. Vamos a llenar este cuadrito, ¿ya? Yo tengo un operario y un ayudante. Ahora, la cantidad, yo hago esta multiplicación de la cuadrilla, que es uno, por la jornada, vamos a ponerle acá, uno, por la jornada, que son ocho horas, por ocho, y esto lo vamos a dividir en del rendimiento. El rendimiento acá está doscientos cincuenta kilos, doscientos cincuenta kilos. El resultado es cero punto cero treinta y dos. Estoy aquí, este valorcito lo colocamos aquí. Igual para el peón, lo colocamos para el peón, este valor. ¿Se dan cuenta? Mírenme, ya no es tan complicado como se ve, mírenme. Lo colocamos acá el siguiente, ya que es lo mismo, lo colocamos, el peón, también tenemos un peón, reemplazamos y nos va a salir cero punto cero treinta y dos. Ahora vamos a colocar alambre negro recocido el, el kilo y vamos a colocar alambre corrugado. El acero, perdón, el acero corrugado. ¿Cuánto está el kilo? Vamos a colocar cuánto está el kilo. Pues ya yo teniendo mis precios de cuánto está el kilo, a ver, voy a revisar. El kilo me dice que está, ya la de acero, el kilo de acero, digamos, por ejemplo, el de media, la varilla, la varilla está a veintitrés soles, acá nos dice, acá podemos ver, mírenme. Varilla. La de seis milímetros está a nueve soles cuarenta y dos, en la ferretería, en donde venden en centros comerciales, pues, ¿no? La de media, acero, sarequipa, está cuarenta y uno, noventa y dos, cuarenta y uno, noventa y dos, etcétera, etcétera, ¿no? La de cinco octavos, sesenta y cuatro, la de tres cuartos, noventa y cinco, la varilla, ¿no? Pero en este caso, nosotros, acá nos está, arriba nos está pidiendo en el cuadrito por kilos, pero acá nos vende una varilla noventa y cinco, pues, ¿no? Una varilla noventa y cinco. Nosotros sabemos que la varilla tiene nueve metros, nueve metros, ¿no? En este caso, por ejemplo, la varilla de doce milímetros o la de media, que está cuarenta y uno punto noventa y dos, y lo dividimos entre nueve, pues, vamos a tener el precio por kilo, ¿no? A ver, este, si me están ahí en línea ayudando, ¿cuánto sería? A ver, ahí van a responder. Igual, este, William, aprovechando justo este momento, mientras van respondiendo en los comentarios, soltaron, este, dentro de los mismos comentarios, dos preguntitas. Te hago una, eh, que consultaba, si fuera un proveedor de acero ya habilitado en vigas, los rendimientos de colocado de acero, ¿en qué rango varían? Era la pregunta que hacían dentro de los comentarios. Y la, la siguiente pregunta que hacían dentro de los comentarios es, ¿el costo es para el habilitado y para la colocación? Eso, eso también, este, preguntaban y consultaban dentro de los mismos comentarios. Ya, eh, estos precios, eh, lo que me preguntan sobre ya el prefabricado, lo que ya, eh, vienen ya doblado, eh, no, un ejemplo, para no, no hacernos problemas, porque en esta ocasión, por ejemplo, el que ya viene, por ejemplo, doblado, ¿no? Eh, digamos, seis soles, es un ejemplo. El que estamos nosotros ahorita, eh, presupuestando, acá dice, eh, eh, digamos, eh, pie de obra, vamos a poner pie de obra, cinco soles, es un ejemplo. Estos precios, nosotros los necesitamos, ya sea siete soles, ya sea ocho soles, ya sea nueve soles, lo necesitamos para colocar. El tema que usted me pregunta sobre qué, cuáles son los rendimientos, de hecho, que los rendimientos exactos cambia, cambia los rendimientos, ¿no? Sería en esta ocasión, pues, revisar la, la tabla de, una tabla de rendimientos, por ejemplo, nosotros decimos, ¿dónde? O, ¿dónde, ingeniero? Usted mira, pues, la, una tabla de rendimientos, por ejemplo, ¿dónde mira? Acá, eh, como pueden ver, eh, yo, yo hago esto, ¿ah? Yo, en particular les digo, yo no me lo sé, el rendimiento de todas las actividades, por más que ahora que yo estoy explicando, yo no me lo sé, pero ¿qué hago yo? Y al igual que ustedes, ¿qué harían? Pues me voy a presupuestos, por ejemplo, de, de obras, en esta ocasión esta que tengo es de una obra con el Estado, ¿no? Es de una, de una edificación, y pues ellos manejan ya unos rendimientos ya, digamos, casi, digamos, anivelados a nivel nacional, y en esta ocasión yo saco el rendimiento acá, miren, de estas tablitas, quince, mano de obra, metros cúbicos por día, quince, y no me hago problemas en cuanto al rendimiento. Si no me gusta o no puedo de repente, digamos, eh, digamos, no puedo conseguir, pues voy a internet y busco los rendimientos, ¿no? ¿Dónde más? Por ejemplo, en esta ocasión yo tengo un suplemento técnico, por ejemplo, a la mano, mírenme, una, una de una revista de una empresa X que vende, y pues acá hace un análisis de precios unitarios también te vende, mírenme, ¿ven? Mírenme, ¿ven? Mírenme, ¿se dan cuenta? Miren cuántos, cuántos números hay acá para cada actividad, miren, señores. Acá, por ejemplo, para ir conociendo los rendimientos, cómo se da, o cómo se busca, ya que, ya que se presentó esta, esta, esta oportunidad, mírenme, mírenme. Acá hay excavación y el rendimiento es veinte. Mírenme, acá dice excavación en metros cúbicos. Por ejemplo, acá hay relleno, mírenme, acá dice relleno, todas estas son las actividades, como nosotros estamos hablando de acero, también hay de excavación, mírenme, ¿se dan cuenta? También hay de excavación. Vemos más partidas, miren, hay excavación, excavación con relleno, eliminación de material, también es una, esto también es este, también es un análisis de precios unitarios. Acá lo dice, miren, no lo digo yo, análisis de precios unitarios, miren, ¿eh? Se dan cuenta. Concreto ciclopio, que es para cimentaciones, miren, miren, este análisis de precios unitarios, nos dice esta revista, que el rendimiento es veinticinco, no va a ser, si tú colocas concreto, veinticinco, que no va a ser veinticinco kilos, pues, ¿no? O no, o si colocas concreto, no va a ser veinticinco metros cuadrados, no, va a ser veinticinco metros cúbicos, porque estamos hablando de volumen en el concreto. Entonces yo, acá tengo mis rendimientos, me preguntaron que varía, pues sí, perfecto, claro que varía el rendimiento cuando tú compras, digamos, ya estribos doblados, preparado, porque solamente lo colocas, ya no lo preparas en obra, pues viene, habilitas y el rendimiento es bastante, de hecho que el fierro también cuesta un poquito más, ¿no? Pero también el rendimiento varía, no lo tengo a la mano, debe estar por aquí también. De esta manera ya nosotros revisamos y analizamos el presupuesto, ¿no? Hacemos un análisis y esto, este análisis ya no sirve para, para el resto de nuestros días que estamos trabajando, solamente actualizamos la, la, la tablita. Este análisis se hace para todas las horas, se hace una sola vez y se va modificando nada más los valores, ¿no? Esto ya no sirve, ya, ya no sirve para, para trabajos posteriores, ¿ves? Se dan cuenta, miren, acá están. De esa manera se busca los, los rendimientos de, o como les dije, o como está acá en la presentación, en esta ocasión, yo he visto de un trabajo ya de un expediente técnico, también ahí encuentran este, el presupuesto de la obra, entran al OCE, es otro, es otro, por ejemplo, les, a ver, les comento la experiencia, ¿no? Y por eso es bueno estas charlas, si no sabes dónde ubicar, te vas al OCE, a la, a la, a la página del estado donde publican las obras a nivel nacional, las que están en licitación, buscas cualquier obra, le das clic y descargas y ahí te viene un análisis de presupuesto, ¿no? Ahí puedes descargar también y ahí tú puedes encontrar el rendimiento del concreto, el rendimiento del encofrado, el rendimiento del acero, ¿no? De esa manera. Nos quedamos en colocación de los precios, ¿no? Ya algo de cuatro soles, cinco soles me salía el, el, el kilo de, de la varilla de media, ¿no? En este, a ver, vamos a ver cuánto nos sale en esta ocasión. Nosotros ya teníamos la cuadría, recuerdan que salió de este, de aquí, la cuadría salió acá, el alambre, nos vamos al, nos vamos al, a la ferretería o a la lista, el kilo y alambre, perdón, el precio, cinco soles el kilo, ¿no? De acero corrugado, de marilla de media, por ejemplo, ya cinco soles me sale el kilo, ¿no? Este es para un kilo, acá por eso dice para un kilo, para un kilo, cinco soles. El alambre, el alambre, por ejemplo, el alambre es el seis por ciento de un kilo, si nosotros colocamos cien kilos de, de fierro, vamos a utilizar seis kilos de alambre para amarrar este fierro, de esa manera ya es un, digamos, es un porcentaje que se le asume, de esa manera se le considera cero punto cero seis, puede ser cero punto cero siete, ¿no? E incluso varía, pero este es el rango, este es el rango, ¿no? Estos valores si gustan lo pueden dejar ahí y no va a cambiar, ¿no? Esto sí va a variar. Ahí está, nosotros hemos visto en la tablita ahorita que el precio nos sale a cinco soles el kilo, puede salir más, porque si hay personas que nos están viendo el día de hoy desde, desde lugares muy lejanos de, de la capital, en la selva, en la sierra, y pues ahí el material ya no llega a siete soles, tampoco a cinco, llega más caro. De repente ahorita ustedes están diciendo, uy, pero ese precio, perfecto, si ustedes tienen un precio de ocho soles, pónganlo. Si ustedes tienen un precio de seis soles, pónganlo, porque ese es su análisis de precios unitarios. Yo ahorita estoy mostrando un ejemplo, ¿no? Bueno, ahora, en porcentaje de materiales manuales, nos dice porcentaje de horas hombre. Las horas hombre, viene a ser este precio, la suma de estos dos, nos da un, multiplicamos por el tres por ciento y nos va a salir este, este monto, cero setenta y seis soles. Ni un sol, bueno, se considera, ¿no? Se considera, pero hacemos bastante obra, bastante metrado, pues llega a sumar esto, pero no, mira, cero setenta y seis céntimos, solamente estamos cobrando por un kilo. Y la sisaia eléctrica que les dije en maquinaria, en equipo, miren, miren, de acá viene acá, miren, se dan cuenta, miren, ve cómo va, eh, material, el material va acá, miren, la mano de obra, viene acá, miren, ve, observen, el equipo, viene aquí, se dan cuenta, el rendimiento, miren, acá está, eh, con esos puntitos, se ha, eh, tenemos nuestro análisis de precios unitarios de tal manera, se dan cuenta. Ya tenemos esto, ya les mostré de dónde sale, de dónde viene, dónde sacaba esta, de una revista, lo he sacado esto, pues, para apoyarme, ¿no? Ya hemos hecho la cuadrilla, hemos puesto uno, uno, vuelvo a repetir, y acá está uno, uno, ¿no? En este ejemplo es uno, uno, me dirán, pero no, cómo va a ser posible, dos, yo necesito dos ayudantes y un operario para rendir esto. Perfecto, también pueden hacerlo ustedes, pueden, se puede, se puede hacer también este, este, este cambio, ¿no? Ya no va a ser un, eh, digamos, ya no va a ser un, eh, un peón, pues, puede ser, eh, dos peones. Puedo poner yo acá, miren, ve, uno, uno, miren, hasta, ahorita está siete soles cero seis, miren, siete soles cero seis, hacen su tablita en Excel, como la que tengo acá, miren, siete soles, pero me dicen, no, va a ser dos, dos, dos peones, ahorita lo iniciamos porque dos, pero bueno, le coloco dos, y ya miren, me va a salir siete soles sesenta y seis, de manera automática, miren, ¿se dan cuenta? Esto es lo que yo voy a cobrar en mi presupuesto, el kilo, esto es lo que yo voy a poner, por eso estamos haciendo todo esto esta noche, por eso esta noche estamos realizando todo esto, porque este numerito es lo que cuesta el kilo, y nosotros vamos a cobrar y en nuestro presupuesto, por eso estamos, y acá es nuestra justificación para nosotros decirle a nuestro cliente, pues miren, a mí me cuesta siete sesenta y seis, porque necesito un operario, necesito un ayudante, necesito este alambre, necesito este, este fierro, necesito una cizalla, y por eso me sale siete soles sesenta y seis, pero si necesitan dos, dos oficiales, o dos peones, pues siete sesenta y seis, necesitan uno, pues será más barato el fierro, pues no van a pagar dos, no, no van a pagar dos, este, dos, dos peones, ¿no? En este caso, pues dicen, entonces, mejor si yo cobro de dos, de dos peones, pues bueno, tiene su pro y su contra, pues no vamos a ver ahorita, vamos a hacer, en esta ocasión, un ejemplo con una cuadrilla y dos ayudantes, miren, un operario, dos ayudantes, igual, lo mismo, miren, ves, lo mismo para todo, el rendimiento, treinta y un kilos por hora, lo mismo que arriba, lo mismo, acá coloco un operario, y en esta ocasión, ya voy a poner dos, porque me he dado cuenta en obra, y he conversado con el ingeniero, con el responsable, y digo, no voy a poder cumplir, porque es altura, está difícil la obra, qué sé yo, ¿no? No voy a poder cumplir doscientos cincuenta kilos, voy a, voy a necesitar un ayudante más, entonces hacemos el mismo procedimiento, los dos tienen que rendir, sí o sí, treinta y un kilos, los dos, este, ¿no? Cada equipo tiene que rendir treinta y un punto veintiún kilos, cada equipo, miren, el operario es más solito, porque es más, digamos, es más hábil, pues el operario tiene más experiencia, él va a hacer sus treinta y un kilos, y estas dos personitas, también van a hacer sus treinta y un kilos, ¿no? Ellos van a hacer, él va a hacer el cincuenta por ciento, él va a hacer su cincuenta por ciento, su parte, como decimos en obra, yo hago mi parte, ¿no? Pero en equipo, ¿no? Cada uno por su lado, no, va, él hace su cincuenta por ciento y ellos dos cincuenta por ciento. Así, a ojo de buen cubero, él va a hacer su veinticinco por ciento y él va a hacer su veinticinco por ciento, ¿no? Para que ya, si él hace su cincuenta por ciento, veinticinco cada uno, hasta ahí se entendió. Entonces, esta persona va a realizar quince kilos y estos dos, como va a ser cada un poquito, va a ser siete kilos y medio cada uno, siete kilos y medio, y están los quince. Y ahí se puede cumplir lo que nosotros hemos calculado sobre la cuadrilla. Pero me dirán, ingeniero, pero dos también ya van a estar, este, durmiendo todo el día. Posiblemente, sí, o acaben más rápido, sí, pues, pero en esta ocasión, nosotros, si decimos, con dos ayudantes, y nosotros estamos en obra, y decimos, pues, sí, va, van, se va, les va a sobrar tiempo, pues, este numerito le aumentamos, ya no doscientos cincuenta, puede ser trescientos kilos que ya van a cumplir, ¿no? Nosotros nos vamos a nuestra tablita, miren, ve, que ya, miren, ustedes están, lo tienen la grabación, nos vamos a nuestra tablita, miren, ve, ponemos dos peones, y su rendimiento ya no es doscientos cincuenta kilos, nosotros hemos dicho trescientos kilos, siete treinta y tres soles el kilo. Eso es lo que vamos a cobrar, vamos a cobrar eso, y lo vamos a colocar aquí, aquí. Para todo, para columna, vamos a hacer lo mismo, miren, ve, ve, y así se hace, para cada actividad necesitamos un análisis de precios unitarios, y le dicen, ¿pero qué tengo que hacer todo ese trabajo para para todo? Bueno, esto se hace una sola vez, existen ya en internet, pueden buscar hechos, ustedes descargan, y solamente hacen lo que yo estoy haciendo ahorita. Descargan este análisis de precios unitarios, ustedes lo tienen porque esto les piden a ustedes, quieren hacer una ampliación de proyecto, y le dicen, ya, pásame tu presupuesto, con análisis de precios unitarios, ustedes presentan este análisis de precios unitarios al cliente, no es por las puras. Esta es la justificación para el estado, que el estado les pueda pagar. Entonces, ustedes dicen, pues no, ya no va a ser trescientos, doscientos ochenta kilos, cambian aquí, ya, oye, sí, sí lo hago con un, con un, ya está, nada más, este es el precio que ustedes necesitan, para eso es el análisis de precios unitarios, se dan cuenta, para eso es. Ustedes me dirán, ingeniero, pero, aparte aquí, una sisaya, necesito también una moladora, pues una moladora, perfecto, necesito una moladora, ustedes también colocan, pueden agregar a moladores, ¿no? A moladora, ¿no? Horas máquina, hora máquina, ¿no? Acá también cero punto cinco, le puedo colocar, que no va a estar prendido las ocho horas, sino de repente, medio tiempo, cada hora va a trabajar el cincuenta por ciento, y así sucesivamente, ¿no? La cantidad, por ejemplo, lo vamos a, lo podemos poner acá, cero punto cero igual, cero catorce, ¿no? Cero punto cero catorce, el formato es, me parece el formato así, y el precio, ¿cuánto está la alquiler? El alquiler de la moladora, ¿cuánto está? Treinta soles por día, ¿no? Aproximadamente treinta, cuarenta soles por día, ochenta, ya, un ejemplo, ochenta soles por día, entre ocho horas a diez soles. Nosotros ponemos aquí los diez soles, y ya tenemos nuestro, nuestro, digamos nuestro, nuestro siguiente valor, que es un poquito más caro, ¿eh? Ya se, ya se actualizó, ya me va a costar el kilo seis soles, setenta y nueve, y de esa manera trabajamos nuestro análisis de precios unitarios, ¿eh? Se dan cuenta, ya tenemos nuestro análisis de precios unitarios modificado. Vamos a dejarlo como estaba, acá estaba doscientos cincuenta kilos, no tenía esta, esta, nosotros podemos agregar mucho más cosas y podemos ir agregando, de repente yo para colocar ese fierro voy a necesitar andamios, como pongo aquí andamio, por ejemplo, le hago una parte, todo lo, todo el gasto que ustedes hagan, andamio, gasolina, viat, no sé, viáticos, entre dentro de gastos generales, todo lo que es material, mano de obra, pueden colocar acá, por ejemplo, en materiales pueden colocar, por ejemplo, no sé, gasolina, no sé, qué otra situación le podrían utilizar, digamos, andamios, qué otro material para hacer fierro, se necesita el alambre, si necesita clavo, también de repente uno, dos clavos, tres clavos, también se puede considerar, ¿no? Se va a hacer más grande esta tablita, sí, y hay muchas empresas que lo hacen un poquito grande para que puedan justificar el precio un poquito más, ¿no? Se hace de esa manera. Entonces, con eso ya hemos terminado lo que es análisis de precios unitarios. Willy, bien, antes de seguir continuando con la exposición, hay algunas dudas que nos han dejado dentro de los comentarios, una que se repetía constantemente, era sobre el hecho del IGB, ¿dónde colocarían el IGB? Si va ahí o va ya en el presupuesto final. No, va en el presupuesto final, va en el presupuesto final, para ir más ordenados. Mírenme, esta muestra, obra, como les digo, cuando tengan dudas, descargamos un presupuesto del Estado, un presupuesto que está colgado en el OCE, de repente, ¿no? Buscamos algún, alguna obra, y acá miren lo que dice, esto no, esto no lo he hecho yo, este es de una licitación pública que ya ha sido ejecutado, y miren lo que ellos ponen, ¿ah? Mano de obra, materiales, equipos. No se ve nada más, nada más, miren, materiales, mano de obra, equipos. De repente buscamos otras partidas. Nos vamos para, nos vamos a la revista que les he mostrado hace un momento, miren, ve, en estas partidas de concreto, acá está considerando, no está desglosado, pero acá está considerando, vamos a ver, está considerando capataz, miren, dentro de la mano de obra, miren, está considerando un capataz, está considerando un oficial, un, y un PO, miren, cuatro personas está considerando dentro de la mano de obra, miren, acá nos podemos dar cuenta, ve, miren, acá, cuatro, todo esto es mano de obra, cinco, miren, ve, cinco, uno, uno, dos, tres, cuatro, cinco manos de obra está considerando, porque lo necesita, claro, incluso acá puede, el capataz, bueno, va a trabajar un ratito porque va a supervisarte tu trabajo y ahí se va al otro frente y ahí, entonces cada uno hace, tiene, digamos, por horas no más trabajaría, ¿no? Pero se considera ese gasto, pues, ¿no? Porque va a estar en varios puntos, entonces se considera, miren, está considerando también acá el concreto, miren, en materiales, el concreto, solamente el concreto, vamos a cambiarle de color, para, a ver ahí, para que se pueda entender, miren, y el operador, miren, ve, ahora nos vamos acá, el concreto, miren lo que está considerando él, no yo, ¿no? Puedes considerar lo que tú desees y, no, lo que tú necesites, acá está considerando vibradora, mírenme, y herramienta manual, ven, miren, ve, se dan cuenta, acá está, acá podemos verlo, ven, acá tiene el otro, acá está el otro punto, y aquí está, acá no hay IGB, no hay, no, miren, para cualquier, este, para cualquier partida que podemos ver aquí, hay más, mucho más, solamente aquí tiene unas cuantas, no, no tiene más, miren, tiene excavación, relleno, ven, ¿se dan cuenta? Esa es la idea, vamos a, vamos a llegar al punto en que podemos mostrar el IGB, en este caso es análisis de precios unitarios y aquí terminamos con, con esta, pasamos al presupuesto que es más sencillito, entonces, hablamos sobre vigas de cimentación o vigas de pórticos, ¿no?, de confinamiento, ¿no?, seguimos con vigas, solamente el acero, el acero, la norma nos dice que se tiene que considerar en kilos, por eso es que estoy haciendo un llamado a esta, este, a esta norma, ¿no?, de metrado, en kilos, tanto para para, para lo general siempre es en kilos, considerarlo siempre en kilos, ¿no?, ahí tenemos la justificación de por qué en kilos, acá también dice el concreto, se tiene que considerar en metros cúbicos y el encofrado en metros cuadrados, dice la norma, no lo digo yo, ven, ahí está, nosotros estamos, estamos trabajando con acero, pues nos olvidamos de todo y cogemos kilos, perfecto, pues ya nosotros, en nuestra clase pasada, llegamos a acá, a esto, llegamos a, a sacar este numerito, nosotros llegamos a metrar y nos salió este numerito, kilogramos, pero eso no es el presupuesto, acá falta un par de columnitas más, que lo vamos a agregar, después de esto, ya es sencillo, pues, ¿no?, vamos a ver, este es un presupuesto como, como lo mencioné al inicio, ¿qué es el presupuesto?, es un documento en el que se detallan gastos, ganancias de un proyecto, algo simple, donde vamos a detallar los gastos, como gastos generales, miren, acá, ahí está, vamos a colocar el costo directo, los gastos generales y las utilidades, también vamos a considerar el IGB y tendríamos el total, se dan cuenta, aquí es donde se considera, para eso vamos a ver el presupuesto, vamos a ver, nosotros, según, eh, estamos en acero, dijimos que el concreto en metros cúbicos, el encofrado metro cuadrado, así el resto, el acero en kilos, así, mira, se repite, se repite esto, el metrado ya hemos metrado, ya, esa es otra etapa, ya hemos metrado, ¿no?, esta es otra etapa, ya hemos metrado, ya, y tenemos nuestro metrado acá, para esta ocasión, nosotros, para esta ocasión, nosotros tenemos 65.92 kilos metrados, de la clase pasada, ahora, pero esto no, esto, digamos que, para esto, nosotros no le presentamos a nuestro cliente, de esta manera, eh, nosotros no le presentamos al cliente, así, metrado, no, y acá ya tengo el metrado, no, ¿qué le falta? ponerle el precio, ¿no?, le falta ponerle el precio, para ponerle el precio, entonces, nosotros cogemos de nuevo, igual, le ponemos el precio, ¿de dónde viene este precio?, a ver, ¿de dónde viene?, del análisis de precios unitarios, todos estos vienen del análisis de precios unitarios, en el concreto, mírenme, nosotros, si nosotros revisamos nuestro análisis de precios unitarios, nos salió 706, mírenme, observen, esto, acá tiene sentido, ya, la explicación, nos salió 706, en nuestro análisis de precios, este 706, lo llevo al presupuesto, y le coloco acá, 706, ¿ven?, lo coloco aquí, 706, ya está, pero yo no presento, pues, este, mi presupuesto ahí, nada más, ¿no?, yo, ya acá está el metrado, acá está el precio, ¿no?, entonces, ¿qué me falta?, puedo multiplicarlo, ¿no?, otra columnita más y multiplico, de esta manera, 65, a ver, 65.92 por 7.06, igual, 465 soles, ¿se dan cuenta?, mírenme, esto, es esto, ¿ven?, esto de acá, es esto, y esto es mi presupuesto de toda la partida, ¿ven?, pasa un año, dos años, cinco, diez obras, veinte obras, este análisis de precios unitario va a ir cambiando, por ejemplo, yo digo, me voy, pues, no, bueno, ya tengo otro presupuesto, un poquito más complicado, me voy de nuevo a mi análisis de precios unitarios, y acá lo tengo, ¿no?, acá tengo mi análisis de precios unitarios, pues, considero 300 kilos, mi rendimiento, lo hago trabajar más rápido a los, a mi equipo de trabajo, considero dos, pongo 100, 7.33, miren, ya lo cambié así de rapidito, miren, 350, ya, miren, me sale 7.09, me voy acá abajo, al presupuesto, y acá pongo, miren, así, así de rápido, ya mi justificación, y acá pongo 7.09, y ya está, miren, de fácil, así de fácil, 7.09 y multiplico, ¿no?, y ya estaría mi presupuesto, adicionalmente, esto, pues, ya esto en una tabla Excel ya está considerado, este es el costo directo sin adicionales, ni gastos generales, pues, ¿no?, de oficina, de papeleo, ¿no?, estoy considerando el 7%, que sería 8.000 soles, mi utilidad, ¿cuánto quiero llevarme acá, sea, a los ahorros, al banco, 10%, pues, mi utilidad sería el 12.000 soles, y al último estaría considerando mi IGV, del total, ¿no?, del total esto, mi IGV, y ya vendría la suma completa, pues, ¿no?, 171.000 soles es el presupuesto, y ahí terminamos todo, eh, este tema del análisis de precios unitarios, ¿no?, ya tengo entonces mi, mi presupuesto, hasta el momento, ya he terminado mi análisis de precios unitarios, y ya tengo mi presupuesto, quiero poner el precio, quiero saber el precio de esta zapata, el concreto, 255.34, les voy a hacer un pequeño, ustedes lo compran a la concretera, con cremas, fir, lo que, lo que venga, unicón, 250 soles el kilo, el kilo, perdón, el metro cúbico, 250 soles, ¿pero qué?, ya no van a tener más gasto, solamente ustedes van a colocar acá, no, pues, acá también necesitarán las personas que van a colocar este concreto, van a necesitar gastos adicionales, entonces, ahí en su APU, ya no va a llegar a 250 soles el kilo, de repente va a llegar a 255, 300 soles el kilo, va a llegar, perdón, el metro cúbico, entonces, más adicionales, ¿no?, entonces estaría llegando, digamos, a 300 soles el kilo, en nuestro análisis de precios unitarios, esto lo colocan aquí, y ya tienen su presupuesto. Bueno, es común que ahora en la actualidad se utiliza software para el metrado, ¿no?, y para automatizar todos estos temas, pues, ¿no?, en este caso, en la clase, en una clase pasada, tuvimos la explicación de esta viga, de esta viga hicimos el metrado, pues, donde aquí tenemos el moderado del fierro superior, el fierro inferior, y los estribos, ¿no?, donde este software nos envía un reporte y nos dice, pues, acá, 65 kilos, punto 93, de manera automática, tiene este, esta viga, ¿no?, 65 kilos, vamos a su reporte, vuelvo a repetir, y acá nos arroja 65.93, nos dice que hay fierros de media, de 5 octavos, de 3 octavos, que son los estribos, acá hay ese estribo, ¿no?, y acá nos muestra el reporte, entonces, yo ya tengo elaborado, por ejemplo, mi presupuesto, acá tengo mi presupuesto, en esta ocasión, si ustedes pueden ver, acá está en cero, está en cero, del análisis de precios unitarios que he realizado, yo coloco acá mi precio, miren, 706, que me ha salido en, en el, en el análisis que he hecho con ustedes, 706, ¿recuerdan?, 706 me había salido, ¿no?, este 709, 706 me había salido, yo lo coloco aquí, ya tengo todo esto automatizado, el metrado está en cero, acá no tengo nada, miren, no tengo absolutamente nada, entonces, de manera ya automatizada, yo me voy al software, y pues, este, con un aplicativo, miren, cuento, cuántos segundos, un segundo, menos de un segundo, ya tengo el, descargado el, el kilo de fierro, y ya tengo, miren, el kilo, y el precio, 465 soles, ¿se dieron cuenta?, no pasó ni un segundo, pues, porque es un poquito, ¿no?, acá tengo la hora, 1852, la 752, que fue hace un momento, ¿no?, vamos a volver a, a borrar todo esto, para que se vuelva a repetir, miren, ¿ve?, y voy a volver a repetir, ¿ven?, miren, ¿ve?, vuelvo a correr, y ya está, me voy acá a la hojita, y se volvió a, se volvió a actualizar, 65 kilos, ¿no?, de esta manera, ya, más automatizada, yo ya tengo el presupuesto, pero miren, voy a volver a borrar, acá me sale, 65 kilos, pero voy a agregar, algún fierro más, para ver, como ejemplo, ¿no?, mírenme, acá tengo, otro pedacito, recuerdan que esto nos dice, que acá 65 kilos, le voy a agregar más fierro, por acá tengo, miren, esta viga, voy a considerar esta viga, y, y voy a considerar ese fierro, ya consideré este fierro, me voy a la tabla, y ya no me dice 65 kilos, sino 78 kilos, 78 kilos, 78 kilos, está borrado, no tengo presupuesto, me voy a un aplicativo, que se ha creado, con anterioridad, y le doy clic, pasó un segundo, y me voy a la tabla Excel, y ya tengo el presupuesto, actualizado de 555 soles, el kilo, de manera automatizada, tengo el metrado, 78, 75, acá dice 78, 75, 78, 76, se dan cuenta, miren, de manera automatizada, y eso sería, pues, el trabajo automatizado, con otra perspectiva, a la convencional, amigos, estrigo de tres octavos, miren, de tres octavos, tres octavos, pues, voy a considerar estos fierros, también, miren, vamos a aumentar, acá tengo más fierro, más fierro, más fierro, y voy a considerar estos fierros, para que ustedes puedan ver, estoy considerando estos fierros, ahí están, ven, miren, ya estoy considerando esta viga, me voy al reporte de materiales, y ya tengo 119 kilos, amigos, de manera automática, ha sido metrado, 119 kilos, correcto, 119 kilos, me voy, al metrado ahorita, en la actualidad, tengo 78 kilos, hago un pequeño, una pequeña rutina, ya está, me voy al Excel, ya tengo los 119 kilos, y el presupuesto actualizado, miren, de manera automática, estaba en 171, ahora está en 171 mil 779 soles, y con eso, pues, ya ha sido una muestra, de cómo se trabaja, de manera automatizada, para amigos, ¿se dan cuenta? Y bueno, eso sería, Saúl. Bien, este, William, tenemos algunas preguntas, dentro de todas las personas, que están, que están ahí comentando, en el Facebook, un poco, este, antes de pasar a las preguntas, que nos están dejando, en los comentarios, en el Facebook, ¿tienes algunas conclusiones, un poco para, para, el tema, la capacitación, de día de hoy? Bueno, hay que recordar, que para este tipo, de metrados, de presupuestos, y de análisis, de precios unitarios, hay que ser bien ordenados, a la hora de metrar, ¿no? Al momento de metrar, y presupuestar, porque por ahí, se nos puede ir un número, y, y va a ser, digamos, va a ser bien notorio, en el presupuesto, ¿no? Entonces, hay que, puede ser para pérdida, ¿no? O para pérdida, de tanto del, del, del cliente, como para ustedes, un punto importante, tener actualizado, los precios, el año pasado, es un precio, este año es otro, ¿no? Ustedes mismos, ya lo saben, utilizar sus precios, de la zona, hay gente, que está en la selva, en la sierra, y los precios, son diferentes, el análisis de APO, acorde a la realidad, como les vuelvo a repetir, pues en la costa, en la sierra, en la selva, la gente que está en otros países, utilizar esos precios, acordes a la realidad, no a la explicación, del día de hoy, el día de hoy, es una referencia, de cómo utilizar, esos indicativos, ¿no? Eso sería, este, Saulo. Muchas gracias, William. Bueno, tenemos algunas preguntas, del público, una, nos comentaban, dentro de, toda, toda la capacitación, si, la utilidad, es variable, para presupuestos, particulares, particulares, y también, para presupuestos, del Estado, si hay una, utilidad, no, de hecho, que varía, esta utilidad, es una referencia, si nosotros, en, como empresa, tienes tu empresa, o quieres trabajar, tu logística, es más grande, tienes ingenieros, de, digamos, digamos, un equipo, mucho más grande, mucho más, especializado, pues, vas a gastar, vas a gastar más, vas a tener, entonces, tus, tus, gastos generales, y tus, tus utilidades, van a variar, van a variar, esto es independiente, digamos, esto, perdón, esto es, este, esto no es, este, este 7%, este 10%, este es un ejemplo, esto no es, para todos, algunos, yo, por ejemplo, tengo una empresa pequeña, mis gastos generales, serán un 2%, por ejemplo, no, no, qué, qué estoy considerando ahí, no estoy considerando secretarias, no estoy considerando, alquileres de camioneta, para movilización, me voy en micro, no estoy considerando, digamos, entre otras cosas, no, 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 no estoy considerando alquileres de oficina, que eso viene a ser un gasto, un porcentaje del, del monto total de la obra, no, pero si tengo, pues, una buena oficina, tengo prestigio, me buscan porque hago buenos trabajos, entonces, ¿por qué? Porque ahí tengo un staff de ingenieros, mis gastos generales, y mi utilidad va a ser mayor, o puede ser menor, eso sí es variable, no, en ocasiones, yo he trabajado en muchas ocasiones, con esto en, en, digamos, en gastos generales, hasta en uno o cero por ciento, no, hay que tener eso en cuenta, esto no es obligatorio, no, nuestra utilidad no es obligatoria, perdón, nuestro gasto general no es obligatorio, nuestras utilidades, nosotros, por obra, tenemos que saber manejarlo, ver cuánto vamos a ganar en esta obra, y a proyectarnos, no, esto también es, varía 3%, 2%, en muchas ocasiones, la gente, o los contratistas, ponen, digamos, un 2%, un 2% de, de utilidad, 2%, pero dices, no es mucha ganancia, pues, por eso es que a veces, en la realidad, hacen correr a la gente, pues, se dan cuenta, por eso a veces, quieren acabar rápido el trabajo, no, son todo un pro y sus contras, tiene, estimado. Bien, gracias, William, otra pregunta que también nos hacían continuamente en los comentarios del Facebook, es, ¿cuáles son los programas más usuales, o los que se usan para hacer presupuestos o costos? Si existe ahí algún tipo de programa. en la actualidad, pues, los, los más utilizados, es el Revit, hay también, para presupuestos, el Revit, el Tecla, que pueden modelar y te envían reportes, pues, ¿no? Tecla también te envía reportes del modelado, digamos, en este, por ejemplo, esta es una vivienda, miren, te envía un reporte de todo este, digamos, quieres un reporte de todo esto, modelas y, pues, y ya te envía un reporte, también hay el Tecla, para, hay presupuestos de costos, en realidad, lo más utilizados, o lo que yo tengo como experiencia, es el Revit, pues, ¿no? Con aplicativos como el que yo les acabo de mostrar, como es el Dynamo, que viene incorporado dentro del Revit, para hacer, este, secuencias automatizadas, pues, ¿no? Que, que se utiliza para, para manejar, digamos, secuencias simples que se utilizan para manejar, este tipo de, de actividades, ¿no? Como es el, el metrado automatizado. Bien, y tenemos una siguiente pregunta, ¿en trabajos en doble altura o vigas exteriores se usan andamios? ¿Nos recomienda colocarlo como incidencia en los acus del acero o hacerlo el andamiaje como partida independiente? Esa es la pregunta. Ah, sí, ahí, ahí, en ese tema, tú dices, yo tengo andamios y, y, y vamos a ir acá. Sí, es un dilema, lo que me acaban de preguntar, ¿por qué? Porque lo ha pasado, sí, y, y agradezco a la que está, a la persona que está haciendo esa pregunta, porque está atento y porque me parece que ya, él es de obra y está constantemente en este problema. Bueno, ya no, ya no se hace un problema cuando ya estás en obra. Lo que pasa que tú dices, o bueno, entendido que, acá, la persona me dice, eh, los andamios. Los andamios, lo vamos a, vamos a ir acá. ¿Dónde está? Tú me dices los andamios, lo que pasen en, en obra o, o, o el, el que habla de costos, me dice, yo tengo concreto y voy a utilizar andamios. Voy a ser encofrado y voy a utilizar andamios, ¿no? Vamos acá a dibujar un andamio, ¿no? Dices, voy a, y voy a dibujar andamio, voy a necesitar andamios, lo voy a utilizar esos andamios, voy a colocar fierro y voy a colocar, y voy a necesitar andamios. Y tú dices, ¿dónde lo coloco? Pues, lo que pasa que, se hace, ya se hace un, un análisis, y tú dices, en palabras, en, en una forma rápida, como para hacer un análisis. Voy a utilizar, digamos, para no evitarme problemas, 33%. 33% aquí, tenía andamio, el 24% de mi andamio acá. Ya tengo. Entonces, ¿cuánto me cuesta por hora, el andamio? Pues, digamos, la hora, un sol, o diez soles, o nueve soles, ¿no? Ya diez soles, un ejemplo. Acá coloco al andamio, y la incidencia. Pues, de la hora pagará, esta actividad pagará, tres soles, vamos a ponerlo en rojo, tres soles, 33%. Pues, del alquiler de una hora, esta actividad pagará, tres soles, 33%, y esta actividad pagará, tres soles, 34 soles. Tú me dices, ahí no termino, me dices, pero los tres no se hacen a la vez. Es otro escenario. Exacto. No vas a poder, no vas a poder hacer concreto, y estás, este, encofrando. No. Digamos, tienes un, entonces, otro escenario. Puede ser que tú tengas una viga, dos, tres vigas, que el mismo día puedes hacer esa actividad, y sí lo puedes llenar. Este es un escenario. Otro escenario, es que tú dices, primero, ¿qué va? El encofrado fondo. Acá está el encofrado fondo. Encofrado, ¿dónde está? Acá está encofrado fondo. Acá pones, partida de, andamio. Consideras el andamio, digamos, va a trabajar, pues, varios frentes, tienes dos frentes, entonces, el 50% vas a poner en este frente, el 50%, va a pagar la mitad, 50%, ¿no? El otro frente, que está al costado, tu otro equipo, tus amigos de trabajo, van a pagar el otro 50%, es un decir, ¿no? Al día siguiente, va a ser colocación de fierro, también aquí, aquí ya cumplió, ahora de nuevo, acá hay dos frentes, vuelves a pagar el 50%, y así sucesivamente, y vuelves al concreto, vuelves, entonces, cada uno tiene su actividad, su desglose, de esa manera se trabaja, en dos escenarios, ¿no? Esa es la forma de, de analizar este, estos, estos análisis de precios unitarios, no, no es que tú pagas el 100%, te cobran 10 soles, tú no vas a pagar el 10 soles, porque ese andamio puede utilizarse para dos, tres trabajos, entonces, ya no, ya no, si dos trabajos, te cobran 10 soles la hora, dos trabajos, cada uno paga 5 soles, tres trabajos, cada uno paga 3 soles, cuatro trabajos, cada uno paga 2 soles 50, diez trabajos, cada uno paga un solo, esa es la idea, ¿no? Esa es la idea generalizada. Bien, Willing, gracias por, por toda esta información, de hecho, tenemos una pregunta adicional, pero antes de pasar a esta pregunta, solamente decirle a todas las personas que estamos aquí, que estamos conectadas, que llegó el momento de explicarles, cómo pueden participar del sorteo, deben registrarse en el link que aparece en estos momentos, en los comentarios, no te olvides de llenar de forma correcta tus datos, recuerda, que el sorteo es válido solamente para los residentes en Perú, y los mayores de edad, entonces, en unos breves momentos, haremos el sorteo, entre quienes se hayan inscrito, a través de este link que va a aparecer en los comentarios, entonces, lo repito, deben registrarse en el link que aparece en estos momentos, en los comentarios, y no te olvides de llenar de forma correcta tus datos, recuerda que el sorteo es válido solamente para residentes en Perú, y mayores de edad, y en unos breves momentos, haremos este sorteo. Tenemos aquí también una pregunta, Willing, que iba mucho en relación a las plantillas que tú mostrabas, ¿no? Nos estaban comentando y nos estaban preguntando si estas plantillas las sacas de un espacio, y también nos preguntaban si en cuanto al rendimiento que se escoge de cada partida, lo mejor es tomar como referencia los rendimientos que tienen las contrataciones del Estado, también nos preguntaban sobre ello. Sí, hay presupuestos del Estado y privado, yo recomiendo que lo que más se adapte a la realidad, siempre decimos eso, lo que más se adapte a la realidad, acá en las conclusiones, dice, adaptado a la realidad, acorde a la realidad, puede ser que de repente, el del Estado esté un poquito alto, porque considere de repente lugar lejano, y eso haga que tu presupuesto sea alto, y puedas perder de repente el trabajo, ese es un contra, ¿no? Entonces, por eso es que hay que tener bien, que considerar nuestro análisis de precios sanitarios, acorde a la realidad, pero tomarlo como referencia, y recuerden que esto solamente se hace una vez, y solamente se va cambiando los valores, como explicaba, ¿no? A veces, en el privado, siempre el sector privado va a querer pagar un poco menos, 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 menos de lo que el sector público, pues el sector público ya tiene precios ya que van, como que dice que ya están este nivelados, ¿no? Pero el sector privado, pues, como toda persona, regatea, y va a querer pagar menos, ¿no? Entonces, eso también tienes que ajustar un poquito. En cuanto a las plantillas, pues, este, este, este no es un, digamos, esto no es una, ese es un, miren, acá pueden ver las fórmulas, no tiene fórmulas, solamente, ve, se dan cuenta, puede colocarse esta fórmula, yo coloco, unas fórmulas simples, normales, de las que se trabaja en Excel, de las que todo el mundo trabaja, es una, puedes escoger cualquier tipo de Excel, no, no está, este, digamos, configurado para trabajar solamente ese presupuesto, es cualquier presupuesto, lo que sí es que hay que tener un poco de conocimiento, en, en este tipo de, 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 de programación, se puede decir, ¿no? En este tipo de trabajo, o sea, saber, especializarte, o, o aprender este, este programa, ¿no? que es, que es en sí la base con la que se mete, y por supuesto el Revit, pues, ¿no? Que todo, que esta tabla, este, este cuadrito, con esta programación, este cuadrito, yo lo paso automáticamente y se me viene aquí, ¿ven? Igualito, igualito, miren, vamos a poner, a ver, ¿ven? Miren, este cuadrito viene aquí en Excel, y ya yo puedo, yo ya puedo, este, coger cualquier valor, ¿no? Por ejemplo, miren, hago la sumatoria del fierro acá, me sale, miren, ve, 11, 19, 92, voy aquí, 11, y hago, eh, un igual, me voy acá, y lo automatizo, ¿ven? 11, 19, acá puede ser mil, y va a ir automáticamente acá mil, ¿ven? No es, no es nada de otro mundo este Excel, no es nada del otro mundo, ¿no? Un poco de práctica, hay bastante videos en internet, ¿no? Entonces, se puede trabajar. Digamos, un poquito de, de manejo ya está acá en el, en el modelado de, del 3D, aquí sería, y eso sería. Bien, y ya para pasar a la última pregunta antes de iniciar con el sorteo, recordarles a las personas, el, el link de inscripción para el sorteo está fijado en los comentarios, entonces, pueden inscribirse ahí, y no se olviden de llenar de forma correcta sus datos. Y esta es la última pregunta, ya para pasar a la parte del sorteo, y creo que es importante recordarles a todas las personas que hemos tenido, el día de hoy, esta valiosa capacitación virtual, ¿es necesario considerar realizar un análisis de precios unitarios? ¿Por qué? Bueno, en realidad, el precio unitario es el detallado, de, del trabajo que vas a realizar, y al inicio lo dije, y les expliqué por qué es importante, porque aquí, a ver, para que ustedes mismos le den, porque aquí es, donde se, se va a llegar a conocer por separado las características de cada actividad, esto nos va a servir, para, trabajos adicionales, justificar nuestros, nuestros, para justificar nuestros, nuestros precios, ¿no? Por eso es que es importante, realizar el análisis de precios unitarios, porque, por ejemplo, tú haces un trabajo, ustedes dicen, pero, es, es chamba, sí, pero, imagínate que tu cliente no te quiere pagar esa actividad, tú dices, mira, acá está la justificación, de por qué me está costando esto, pues, va a entender con los números que tú le muestres, y, y, y tienes razón, te va a decir, por eso es importante tener este, y, y si trabajas para el Estado, el Estado te va a pedir, pues, ¿no? En tu presupuesto te va a decir, adjúntame el análisis de precios unitarios, ¿no? En obra privada, digamos, ya una buena obra, también te van a pedir tu análisis de precios unitarios, por eso es importante, tienes que adjuntarlo, tienes que adjuntarlo, ¿no? Listo, Willy, muchísimas gracias, de verdad, por esta valiosa información. Gracias, gracias a todos. No, gracias a ti, ¿quieres darnos algunas palabras de cierre para todos nuestros amigos que nos están acompañando? Yo muy contento de estar esta noche con ustedes, agradezco su presencia, y pues, no duden en contactarse con Haceros Arequipa para, para, para seguir resolviéndolo sus consultas, pueden dejar sus consultas ahí mismo, y nosotros les podemos atender, pueden dejar un correo electrónico, encantados, ¿no? De servirles como lo venimos haciendo hace mucho tiempo. No estamos dispuestos para apoyarles a ustedes, ¿no? Espero que esta noche ha sido grata, y, y, y nada, que vayan con Dios, un gusto de, de estar nuevamente con ustedes, y un abrazo a todos. Muchas gracias, gracias, Saul, y hasta otra oportunidad. Muchas gracias a ti, Willy, Alexander Sableta, de verdad, muchísimas gracias por toda esta valiosa información, consejos, y predisposición para las personas involucradas, el día de hoy, y que están aquí muy peregnes, y han estado continuamente conversando, dejando comentarios a través del Facebook, eso es muy interesante, gracias por eso. De hecho, las personas agradecen, ahí están dejando muchos comentarios, agradeciendo mucho la exposición, y la capacitación. Así que, gracias, gracias, Willy. Te mando a ti, un abrazo virtual. Listo. Muy bien, entonces, ya hemos tenido esta valiosa capacitación virtual, pero llegó el momento, el momento del sorteo. Entonces, como les decía anteriormente, se ha fijado un link, y te has tenido que inscribir, para que puedas participar dentro de este sorteo. Entonces, vamos a dar inicio a este sorteo entre todas las personas que se registraron, y también se quedaron hasta el final de esta capacitación virtual. Estaremos atentos a todas las personas que están ahí, y recordarles que tenemos 10 kits de aceros Arequipa. ¿Qué contienen estos 10 kits? Un polo manga larga, dos mascarillas de seguridad, un casco de seguridad, gafas de seguridad, y el libro del acero. Así que, en breves momentos, vamos a pasar la lista de todas estas personas que han estado inscribiéndose, que nos han seguido en este vivo, y que han llenado sus datos en el link del concurso. Entonces, de ahí se va a generar a través de un programa, una selección al hacer, y ya tendremos nuestros 10 ganadoras. Así que, muchísimas gracias a todas las personas que se han inscrito, que han sido parte de esta capacitación virtual. No se olviden que tenemos aquí siempre las capacitaciones virtuales, y es importante que compartan estas capacitaciones, para que puedan llegar a más personas, y se sigan enterando de todas estas capacitaciones que tenemos. Así que, gracias, y también decirles que quédense hasta el final, porque dentro de lo que estamos haciendo está la Academia del Acero, donde a través de un link, tú te puedes inscribir, registrar, y hacer tu certificación virtual, a través de la Academia del Acero. Entonces, vamos a esperar este sorteo, ya va a aparecer en breves momentos el sorteo, para que se dé, ahí está, ya está apareciendo, ahí como ven, están, y vamos a comenzar con el sorteo, ahí están todos los participantes, y se va a escoger 10 participantes al azar, ahí están todos, todos los participantes que se han registrado, y vamos a comenzar con el sorteo, mucha suerte, para que se lleven estos 10 kits. Bien, ahí están todas las personas que han ganado, ahí tenemos...